Yo le mando mi remesa BAC a mi hermano porque juntos pusimos un negocio. Mi papá nos manda mi remesa BAC porque yo quiero estudiar y ser una gran doctora. Yo mando mi remesa BAC para cuidar de mi mamá y también de mi hija. Mi remesa BAC. Conveniente y segura. BAC. El valor de lo que importa. BAC. El valor de lo que importa.